Entonces, estamos en Madrid y hoy es día 5 de febrero del año 2016. Entonces, ¿expectativas? ¿Qué esperas lo de hoy? Pues yo quisiera quitarme el problema que tengo con el sobrepeso, creo que me boicoteo constantemente. Sobrepeso. Y tengo psoriasis. Y lo que tú me saques. Pues vándale, tristeza, ¿sabes? Ahora estoy en un momento bien, estoy en paz, sí. Ahora estoy a gusto. ¿Miedos? Miedos, pues creo que tampoco tengo. Quizá por mis hijos. Sí, o sea, por lo que les pueda deparar el futuro. Pero así, en principio, tampoco. ¿Rabia, enojos? Creo que no. Creo que no. Culpas, remordimientos. Culpas seguro que sí, seguro. Culpas. ¿Complejos? El de gordita. ¿Con quién vives? Con mi marido, con mis hijos y con mi padre. ¿Cómo se llama tu marido? Francisco. Yo solo puedo contestar. Ah. Francisco. Mis hijos... ¿Cómo llaman? Micaela. Y Martín. Y mi padre. Listo. 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 ¿Algo más? No, se me ocurre. No sé. A ver, se me ocurre otra cosa más. Sí. ¿Tengo? Respiro mal por la nariz. Y aunque me operaron del tabique y me quitaron un poco de lo que era la parte de atrás, que la tenía muy engrosada, sigo respirando mal. Y se me complicó y además ahora tengo un tercer agujerito que comunica las dos cosas. Es como que siempre es recurrente. O sea, no se me quita a mí el problema de la nariz, el respirar por la nariz. Y ya. Ya. Listo. ¿Es de día? ¿Es de día? Con mi hijo Estoy con mi hijo ¿Estás duceando? Fue el otro día Estudiábamos y jugábamos Nos divertimos Que bueno que te diviertes con Martín Disfrútalo Gózalo Y ahora que estás tan contenta Que te diviertes allí con Martín Ve profunda A otro momento Contaré de 1 a 5 1 2 Otro momento 3 4 5 Estoy en un llano Una pradera Hay niebla Y está fresco Está ameneciendo Es muy húmedo Es muy húmedo No me gusta la broma No me gusta la broma No me gusta la broma Ya he andado por el barro Mucho tiempo Me he perdido ¿Y cómo te llamas allí? Luis ¿Cuántos años tienes aquí? 7 ¿Por dónde tú estás? ¿Has visto gente? No Luis ¿Puedes hacer algo? Como veo Que hace frío Como veo que hay broma Veo que hay lodo ¿Te puedes devolver Siguiendo tus huellas? Sí No sé si quiero volver No sé si quiero volver No sé si quiero volver ¿Por qué Luis? ¿Me lo explicas? Creo que me han abandonado Creo que me han abandonado ¿A quién te refieres Luis? A mis padres Y tienes hermanitos Lo pequeño ¿Y tus padres viven en el campo? Sí ¿Y entonces qué piensas con Erluin? ¿Qué piensas con Erluin? ¿Qué piensas con Erluin? Moras ¿Tienes frío? Sí ¿Entonces busca dónde protegerte del frío? ¿Hasta que amanezca? Hay un mato real ¿Hay un mato real? No es muy cómodo Me quedo aquí Me quedo aquí Ahora Luis Avanza un poco en el tiempo A ver qué sucede Estoy en un caballo Estoy en un caballo Por la pradera Por la pradera ¿De quién es ese caballo? No lo sé Creo que es albate Creo que es albate Y en ese momento ¿Cuántos años tienes más o menos? Diecisiete Tengo diecisiete años ¿Con quién vives? Estoy solo ¿Estás sola? No Físicamente ¿Cómo eres Erluin? Soy un chico Ah, es que ahora Entendí que eras una niña Pero ya veo que eres un chico ¿Es la misma vida Que mencionabas? Creo que sí Entonces soy un chico Luis Luis Chico Estoy solo ¿Eres delgado o robusto? Delgado ¿Aguantas hambre? Sí ¿Qué comes? Conejos ¿Cómo conejos? Lo que cazo Lo que cazo ¿Con qué los casas? Me fabriqué Como una lanza Me fabriqué Como una lanza La época ¿La distingues? ¿Es reciente O es vieja? Es vieja Es época vieja ¿Cómo estás vestido Luis? Tiene un pantalón Y una camisa Muy rota Un pantalón Y una camisa Muy rota ¿De dónde lo sacaste? Del pueblo ¿Te los dieron? No ¿Te los diste tú? Ah Picarón Ah bueno Entendió Pocas palabras Bastan Los tomé Prestados Estemporalmente Del pueblo Sí Luis Luis Ahora si hablemos de ti ¿Sufres? Sí Ahora que estás mayor Ya me puedes decir ¿Qué sucedió con tus padres? Creo que no me querían Mis padres no me querían Yo era muy trasto ¿Tú eras muy qué? Traste ¿Qué significa eso? Travieso Era muy travieso Como todo niño Yo no conozco ningún niño que no sea travieso Creo que le hice algo a mi hermano Y se fue a dar Le hice algo a mi hermano Luis ¿Te has enamorado de alguien? Hay una chica que es muy guapa Me enamoré de una chica muy guapa ¿Te lo dijiste o no? No Ahora Luis Avanza un poco más en el tiempo En esa vida A ver qué sucede Tengo barba Ahora tengo barba Y canas ¿Qué edad tienes más o menos? 50 50 50 años ¿Te casaste o sigues solo? Estoy solo Estoy solo Yo tengo un hijo Pero tengo un hijo Pero tengo un hijo ¿Lo amas? Sí ¿Y con quién vive tu hijo? Con su madre Vive con su madre Soy importante Soy importante ¿Eres importante? En el pueblo Soy importante en el pueblo Le hice un sitio Ahora Luis Avanza más en el tiempo A ver qué sucede Me muero Muero ¿Qué te sucedió? ¿Muerte natural? Sí Estoy en la cama Y no estoy muriendo Estoy en una cama ¿Hay alguien contigo? Está mi hijo ¿Te desprendes fácil De ese cuerpo Y esa vida? Me parece que me falta algo Para hacer Me parece que me falta algo Para hacer Pienso en mi hermano Pienso en mi hermano ¿Nunca más lo viste a ver? No Vamos a buscarlo Primero Mira a tu hijo A los ojos Los ojos son el espejo del alma El reflejo del espíritu Observa si él va a estar O estuvo en la vida actual de Marisa Es mi hija Micaela Es mi hija Micaela Ahora Retorna a un momento En el que estés con tu hermano Y quiero que hagas lo mismo Y observa si él va a estar O estuvo en la vida actual No me doy cuenta No No me doy cuenta Entonces Luis Viaja en el tiempo A otras vidas A ver si él encuentras Búscalo A ver si él va a estar ¿Por si él va a estar ¿Por si él voy a respirar? Si él gasto No me doy cuenta ¿Por si él va a 난 su visita cosa? Estuvia una Es un niño pequeño Y se está ahogando Es un niño pequeño Y se está Ahogando Y se está ahogando Me pide ayuda y me da miedo No quiero ir Me pide ayuda y me da miedo No quiero ir Es como una laguna Y hay bruma y me da miedo Es una laguna Y hay bruma, me da miedo Pero hay más gente Y le ayudan Y hay más gente que lo ayudan No me gusta como me mira No me gusta como me mira Me siento mal Me siento mal Ahora que te mira Quiero que lo observes a los ojos Y observa Si él va a estar O estuvo en la vida actual de Marisa Me resulta familiar Pero no lo identifico Ya sabes que va a estar Y va a necesitar tu ayuda Ya de ti depende Suspender ese karma O continuarlo Vas a descubrir poco a poco Quién va a ser Va a ser alguien que va a necesitar tu ayuda O en el hospital O en tu familia Y ahí la cuestión Te lo pusieron como hermano Cerca Luego te lo pusieron como un desconocido En una laguna Y ahora no sabemos Cómo te lo van a poner Es una tarea Es una lección Te va a tocar ayudar a todos Porque no sabes Entre todos esos todos ¿Quién es? Por eso te pusieron en un hospital Ahora Ve profunda Muy profunda Alguna vida O suceso Que tenga que ver Con sobrepeso Con sobrepeso Que tenga que ver Estoy muy gordo Estoy muy gordo Estoy lleno de pieles Y no me puedo mover Estoy lleno de pieles Y no me puedo mover Me tienen como si fuera Un muñeco de feria Me tienen como si fuera Un muñeco de fiebre De feria ¿Era importante? ¿Es una época reciente o vieja? Vieja Época vieja ¿Primitiva? No Estoy como en una celda Un calaboz Algo así ¿Estoy como en una celda? De piedra ¿Una celda de piedra? Enmolecida Medio desnuda ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Luis Roberto ¿Qué nacionalidad tienes? Belga Soy belga ¿Cuántos años? Veintiocho ¿Casado o soltero? Soltero ¿A qué te dedicas? Llevo mucho tiempo aquí Llevo mucho tiempo aquí ¿Por qué te tienen preso? No lo sé Ahora Ahora Luis Roberto Avanza en el tiempo Hasta que entiendas Qué sucedió Estaba con una mujer Estaba con una mujer Lleva como un gorro en la cabeza Blanco Lleva un gorro blanco en la cabeza Como de criada No sé ¿Cómo de criada? Alguien no quería que tratara con ella ¿Y alguien no quería que yo tratara con ella? Quedamos amigos Nos rayamos Éramos amigos Nos veíamos Nos rayamos Nos rayamos Creo que me hicieron una trampa Me hicieron una trampa Veo tres chicos Veo tres chicos Que me están esperando Que me están esperando Y ya no recuerdo más Estoy aquí Y ya no recuerdo más Estoy aquí Atrapado Atrapado Ahora Vea el momento final Al momento en el que tu cuerpo muere No pasa mucho tiempo No pasa mucho tiempo Estoy muy deteriorado Y casi no puedo respirar Y casi no puedo respirar Estoy muy deteriorado Y casi no puedo respirar Mis pulmones no responden Los pulmones no responden Se acaban Se acaba Se acaba ¿Vas hacia una luz O estás en la luz? Estoy flotando Estoy flotando ¿Perdonaste A los que te acusaron Y te hendieron la trampa? ¿Qué enseñanza dejó para ti Esa vida que acabas de pasar? Paciencia Paciencia ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida Para aplicar en la vida actual de Marisa? Ya la aprendió Ya la aprendió ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de la vida en la que fuiste Luis? Las cosas se pueden poner peor Las cosas se pueden poner peor Nos forma la vida después de todo Después de todo Nos forma la vida Luis Roberto ¿Y qué relación hay de esa vida Con el sobrepeso de la vida actual de Marisa? ¿Una secuela? ¿Una secuela? ¿Una secuela? ¿Sería posible que pidas permiso a la luz Para terminar ya esa secuela? ¿Cerrar ese ciclo? Hazlo Bien para llevar a Marisa a un hospital espiritual a que le hagan una cirugía gástrica de estómago. Si tus maestros autorizan, vienen por ella, ya están llevándola, entonces yo voy a esperar acá a que ellos le hagan la cirugía. Gracias. Ya está. Bueno, darle las gracias a los maestros. Y aprovechando que estás allí con ellos, encuentra la causa de la psoriasis. Es la falta de amor. Es la falta de amor. ¿En la vida actual de Marisa también hubo falta de amor? No. ¿Es consecuencia de la vida de Luis? Sí. Entonces, cerramos ese ciclo que quedó abierto. Aprovecha que estás con los maestros, lo cierras y aplicas el bálsamo mágico de sanación en todo el cuerpo de Marisa. Es un bálsamo mágico de sanación en todo el cuerpo de San José. Es un bálsamo maravilloso. Es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. Aplícalo en cada célula, en cada nervio, en cada músculo Aplícalo en cada músculo Aplícalo en cada músculo Un movimiento maravilloso de paz, de alegría Una sensación infinitamente positiva Agradablemente feliz A partir de hoy Te producirán hastío empalagamiento Los dulces, los chocolates, las grasas en exceso A partir de hoy comerás solo para nutrir, para alimentar las células de tu cuerpo A partir de hoy Te sentirás cada vez mejor Más liviana Te sientes de maravilla, te sientes feliz Y ya lo sabes Los chocolates, las grasas en exceso Los postres, los dulces Te producirán hastío empalagamiento Ya no quiero más No, no me provoca A partir de hoy te sentirás bien Muy bien Con menos cantidad de comida A partir de hoy A partir de hoy sentirás que el ejercicio te gusta Te agrada Y te sientes cada vez mejor Muy feliz Ahora que te sientes feliz Vamos a buscar el origen De las dificultades Para respirar por la nariz Viaja profunda Muy profunda Y encuentra la causa Soy boxeador Soy boxeador Callejero Callejero ¿Me repites? Callejero Callejero Realmente me veo como un boxeador ¿Cómo te llamas? Roff Me llamo Roff ¿Qué nacionalidad tienes? Soy americana ¿Y te gusta boxear? Me gano la vida Me gano la vida Con el boxeo Organizamos apuestas Organizamos apuestas Organizamos apuestas Por las calles Organizamos apuestas ¿Y te han golpeado? Muchas veces Me han golpeado muchas veces ¿Qué tal tu nariz? Completamente aplastada Mi nariz Completamente aplastada O sea que si fueras caballo Y estuvieras en una competencia Del derbi No ganarías Porque yo he visto caballos Que ganan por una nariz No ganarías O sea que usted ya no tiene nariz Para ganar la competición Bueno Roff Ve al final de esa vida Tengo curiosidad Por saber cómo termino Se me pasó lo de boxear ¿Se qué? Se me pasó Deje de boxear Deje de boxear ¿Y cómo quedó tu salud? Respiro mal Pero también Porque estaba en un astillero Y Ella tampoco Mis plumones Funcionan bien Trabajé en un astillero Y producto de eso Mis pulmones No funcionan bien ¿Y te desprendes fácil De ese cuerpo Y esa vida? Sí Bien Vete a la luz Porque supongo Vas a la luz Y haz un balance De esa vida Que acabas de pasar Y dime ¿Qué tenías que aprender En ella? El amor Tenía que aprender Tenía que aprender El amor ¿Lo lograste? Sí Rof Rof ¿Y tú? Sí Puedes normalizar La respiración En ella Ya Marisa No está trabajando En un astillero Simplemente Cuando termines Esa vida Cierra todos los ciclos Que hayan tenido que ver con esa vida. No sé por qué no puedo. No sé por qué no puedo. Pregunta a los maestros. Hay algo más. Hay algo más. Y yo me supongo que, pero puedo estar equivocado, ¿tiene que ver con las narices o con los daños que tú con tus golpes causaste a otras? Quizás. ¿O sea que ese karma se puede reparar ayudando gente en un hospital? Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Y muchos hacen tortilla con él. Las piezas encajan como en un rompecabezas. Sí. Sí. Bueno, por favor. Muchas gracias. Ahora sí déjame con Marisa. Marisa, ¿hay algo más que quieras entender o buscar hoy? Que se va a saber cómo ayudar a mis hijos. Mi hijo, Martín. ¿Ha muerto alguien que te ame? ¿Una abuela, un abuelo? Mi madre. Pues pregúntale a Greo. ¿Qué es un pillo? Es un pillo. Es un pillo. Y eso también encaja con la vida de Luis. Sí. Bingo, acabamos de encontrar otra ficha para el rompecabezas. Ajá. Ajá. Dice que yo también era una pilla. Ajá. Y me da otra ficha. Perfecto. Dice que tengo que tener paciencia. Un poco más y te arman hoy el rompecabezas. Que todo está bien. Ajá. Que él es así y lo acepte. Perfecto. Es una manera de reparar la vida de Luis. Darle ese amor que Luis nos recibió. Ahora si estás preparada para regresar y disfrutar desde hoy de toda esa información que te dieron. Entonces campeona, ubícate en ese paisaje de sonido del agua que tanto te relaja. Mientras lo haces yo voy a contar desde uno hasta cinco. Con cada número va regresando poco a poco. Abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a cinco. Y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Hasta la hora normal de despertar. A no ser que tengas algún programa especial para hacer con Francisco. Y lo vas a disfrutar inmensamente con amor, por amor y en amor. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Dos. Te sientes liviana. Te sientes ligera como una pluma sevillana. Dos. Sigue regresando. Te sientes llena de paz, de armonía interior. Tres. Recuerda todo lo que te sea permitido recordar para el bien de tu vida actual. Olvida lo demás. Cuatro. Cinco. Preparada que va a despertar la mujer más feliz del universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco. Despierta. La pregunta que le hacemos a todas las que hacen así con la mano. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno. Entonces ahora sí. Voy a regresar a Francisco. Te doy mis datos. Soy Aurelio Mejía. Estamos en la ciudad de Madrid, España. Cinco de febrero del año 2016. Compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis clínica. Nos veremos en Bilbao la semana entrante. Y el día 15 de febrero en Medellín, Colombia. Luego en otros países la agenda y la posada de contacto se publican en nuestro sitio. Hasta la próxima. Junten más. Un Australian. We're out. irregular y las villanmen. Un Bayern, Europa the street. Gracias por ver el video.